De nuevo estamos en el segundo día del E3 Y trajimos el coche rentado para que nos lo laven Y como diría Facundo, que lo hagan ellas, eh Y además de todo es de gorra Entonces vamos a ver como lavan el auto Además de que el estacionamiento es gratis el día de hoy Estas linduras se encargan De lavarlo Esto es un parking lot de St. Row the 3rd Ya se lo lleva el ballet ¿Por qué? No sabemos ¡Uy! Estas lindas están lindas Que combinación perfecta de estacionamiento gratis Coche rentado Y nenas lavándolo Lo que sí que hace un frío de la chingada hoy Todavía no Creo que estaba cerrado el aeropuerto Porque esta aparte de nublado hace un frío bien cabrón Sí 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 LAS NENAS DE LAS QUE ESTÁN HACIENDO SE APURAN QUE YA NOS QUEREMOS MEJER ESTÁ DEMASIADO FRÍO EL PEDO AQUÍ OY ESA VUERE VERÉ MIRAN NADA MÁS LAVENLO BIEN CHIQUITAS NO VA A BAJAR NADA DEL ESTACONAMIENTO NO NO VOY A BAJAR NADA DEL ESTACONAMIENTO SE LO VAN A LLEVAR DEL ESTACONAMIENTO PERO LO VAN A DEJAR DEL ESTACONAMIENTO DE AQUÍ GRATISO EN EL... DEBE DE SER NO VAN A SERÍ CON MAMADAS DE QUE COBRAN LOS DEL BALET UUQUÉ SÉ MIRAS EL LAVADO DERÁS MIRAS 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 MUCHOS disruptions Y creo que ya fue mucho acoso por hoy ¡Vamos! 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 ¡Ah! Eso que le están quitando es un imán que te lo ponen en el cofre para promocionar el juego Bueno Hasta las 6 venimos a sacar el carro Porque creo que hasta esta hora tenemos Son las 9 de la mañana Basta de lavado Basta de lavado